Súmate con el corazón, muévete, muévete Vamos que los buenos somos más, únete y muévete En alianza, porque en alianza somos más, mírame y mírate Dale con el corazón, únete y muévete Dale con el corazón, únete y muévete Si que dale con la alianza, que hay esperanza Somos pueblo, somos vida, somos pasión Dale que se sienta con el alma, que se sienta con el corazón Somos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!